La gobernación del Valle ha realizado más de 40 kilómetros de Placa Huellas, obra principalmente desarrollada en la zona rural. Bueno, en los tres primeros años de gobierno se han hecho casi aproximadamente 50 kilómetros en Placa Huellas, en todo el departamento, distribuidos en todos los municipios, en los 40, 41 municipios del departamento del Valle. Se han hecho Placa Huellas. Esto ha permitido que en estas olas infernales, pues la verdad, no sufran tanto el sector rural porque se impedía el acceso, no solamente a sacar los productos a través de los camperos por las altas pendientes, recordemos que estas Placa Huellas se hacen para pendientes superiores al 12%, que es donde se presenta la mayor dificultad en épocas invernales. Desde la Secretaría de Infraestructura del Valle se han construido 50 kilómetros de Placa Huellas, divididos en tramos de 200, 300 y 400 metros en las pendientes altas. Pues ahí hemos logrado que el transporte, el acceso hacia las comunidades, hacia las escuelas del sector rural, pues sea mucho más posible, debido a estas grandes obras que la gobernadora y el gobierno departamental vienen desarrollando en todos los municipios del Valle del Cauca. Las Placa Huellas son placas en concreto, reforzado, dispuestas en el suelo y con una separación de piedra fija en concreto. Es una construcción resistente al paso vehicular ligero y pesado medio.